Recibí una pregunta muy interesante que me motivó a grabar el vídeo de hoy. Una amiga me escribió diciéndome que había quedado embarazada por accidente y me consultó en mi condición de médico veterinario sobre los riesgos que ella y su bebé estarían corriendo por tener dos gatos en casa. Sus dos preguntas todavía retumban en mi oído. ¿Debo separarme de mis gatos? He oído sobre lo terrible que puede ser una enfermedad llamada toxoplasmosis. ¿Será que debo preocuparme? ¿Y tú? ¿Sabes qué es la toxoplasmosis? ¿Sabes cómo se transmite? ¿Sabes cuáles son los riesgos para una persona embarazada? ¿Cuáles son los riesgos para un paciente inmunosuprimido? ¿Sabes cómo prevenir la enfermedad? ¿Sabes cómo se comporta la enfermedad en pacientes inmunocompetentes? Esas interrogantes y algunas otras serán respondidas en el vídeo de hoy. Por lo tanto, te invito a que sigas conmigo hasta el final. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias y creador de Booster, el canal del refuerzo veterinario. Donde traemos exactamente temas como este, que están relacionados con la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, para tratar de dar respuestas a preguntas de interés, siempre con el enfoque de una salud única. De esta manera, podemos definir a la toxoplasmosis como una enfermedad parasitaria producida por el toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligatorio perteneciente al filum apicomplexa dentro de la subclase de las coccidias y que tiene a los felinos domésticos y salvajes como sus hospedadores definitivos. Es decir, solo en los felinos se cumple el ciclo sexual de toxoplasma gondii. Por lo tanto, solo ellos excretan oquistes a nivel de las heces que pasan al medio ambiente, donde después de un breve periodo de tiempo se hacen infectivos a través de un proceso de esporulación. Y es importante resaltar que toxoplasma gondii puede infectar prácticamente a todos los mamíferos y a todas las aves, organismos estos que actúan como hospedadores intermediarios en el ciclo biológico de toxoplasma. Y quiero resaltar que si bien es cierto, cuando pensamos en toxoplasmosis inmediatamente pensamos en el gato doméstico, Felis catus, un carnívoro de la familia félide que en las últimas décadas ha tenido un gran auge como animal de estimación. Debemos recordar que dentro de esta familia de los felinos existe una amplia diversidad de felinos salvajes alrededor del mundo, incluyendo, solo por nombrar algunos, a los leopardos, linces, pumas, catopumas, guepardos, leones, cervales, inclusive dentro del mismo género Felis, el Felis silvestris que es el gato salvaje. Así como también existen híbridos entre algunos de estos grupos de felinos salvajes. En fin, felinos domésticos y salvajes que representan los hospedadores definitivos de toxoplasma gondii. Sin embargo, es ampliamente aceptado que el gato doméstico, fundamentalmente aquellos que andan libres en las calles, en ambientes urbanos, semiurbanos, o inclusive en ambientes rurales, representan la fuente fundamental de contaminación con oquistes del medio ambiente. Oquistes que se tornarán infectivos y representarán un riesgo para animales domésticos y aves. Y otro detalle de gran interés es la amplísima distribución de toxoplasma gondii. De hecho, la toxoplasmosis se encuentra entre las enfermedades parasitarias de mayor distribución mundial, estimándose que aproximadamente 33% de la población, es decir, un tercio de la población mundial, está infectada con toxoplasma gondii. A pesar de que entre un 80 y un 90% de las personas que se infectan con este parásito, no manifiesta enfermedad clínica. Y solo para ilustrar la importancia de la toxoplasmosis, en un estudio publicado en el 2016, la toxoplasmosis representó la segunda causa de muerte entre las enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos. Corroborando estudios anteriores que indicaban que toxoplasma gondii, junto con salmonella y listeria, representaban más del 75% de las muertes debidas a infecciones de transmisión alimentar. Pero bueno, Heracles, ¿y entonces? Entiendo que es un parásito que tiene una amplísima distribución mundial, pero siendo que es un parásito que tiene felinos como sus hospedadores definitivos, y siendo que hasta el 90% de la población que se infecta con el mismo no manifiesta enfermedad clínica. Entonces, ¿cuál es toda esa alarma en relación a la presencia de este parásito y en relación a las infecciones de gestantes? Y la respuesta nuevamente está en el ciclo biológico del parásito, en el papel que desempeña el ser humano dentro de este ciclo biológico y las vías que el parásito usa para transmitirse entre sus diversos hospedadores intermediarios, entre ellos el ser humano. Una de esas vías es la transmisión transplacentaria, denominada también de transmisión vertical, con la consecuente transmisión de parásitos para ese efecto que se encuentra gestándose en esa persona. Pero antes de continuar explicando esta parte relevante, vamos a dar una mirada rápida al ciclo biológico del toxoplasma gondii y así podremos tener una mejor idea y una visión general del mismo. Y como podemos verlo en esta lámina, publicada en un artículo reciente de un grupo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y que gentilmente disponibilizaron con licencia abierta, con fines educacionales, los enlaces para ver el artículo completo y la respectiva licencia están aquí abajo en la descripción del video. Y podemos iniciar el ciclo biológico teniendo un hospedador felino, un gato doméstico en este caso, que se encuentra infectado con toxoplasma gondii. Así, ese gato libera oquistes a nivel de sus heces. Esos oquistes pasan al medio ambiente y en un periodo corto de tiempo, que va entre uno a cinco días, se hacen infectivos, lo que significa que esporulan, de forma tal que dentro de cada oquiste vamos a contener dos esporas con cuatro esporozoitos cada uno, que van a representar las formas infectivas para aquellos hospedadores que consumieran los mismos. Es importante resaltar que los gatos infectados con toxoplasma gondii liberan oquistes en sus heces durante un periodo muy corto, un periodo que va entre uno y tres semanas, lo que representa un periodo bastante corto en relación a la vida media de un gato. Asimismo, esta liberación de oquistes es más frecuente y más abundante en los gatos jóvenes. A nivel de medio ambiente, estos oquistes esporulados son extremamente resistentes, indicándose que pueden mantenerse viables hasta por 12 o 18 meses. Es importante que estos oquistes a nivel ambiental van a contaminar legumbres, van a contaminar frutas, van a contaminar las pasturas o inclusive van a diseminarse ayudados, por ejemplo, por la lluvia, pudiendo entonces llegar hasta cursos de agua. Llegar a contaminar tanto pequeños cuerpos de agua como grandes cuerpos de agua utilizados para agricultura, para riego o para consumo humano. Así, vegetales, frutas y otros tipos de alimentos que sean regados con estas aguas contaminadas potencialmente tendrán consigo oquistes esporulados de toxoplasma. El hecho concreto es que estos oquistes esporulados van a encontrarse contaminando el medio ambiente y van a infectar a los seres humanos, van a infectar animales domésticos, animales salvajes, van a infectar a las aves. Una vez ingeridos, estos oquistos llegan a nivel del tracto gastrointestinal. Se rompe la pared del oquisto, se liberan las esporas, se rompe la pared de las esporas y se liberan los esporozoitos, los cuales a nivel del intestino delgado van a penetrar, van a ingresar a las células del epitelio intestinal y van a iniciar allí un proceso de multiplicación asexual que conlleva a la formación de taquizoitos, elementos evolutivos dentro de este ciclo biológico de toxoplasma que se caracterizan por una rápida multiplicación. De tal forma que después de esas multiplicaciones activas dentro de esas células, se produce la lisis de esas células epiteliales intestinales y se liberan grandes cantidades de taquizoitos. Muchos de ellos toman la vía sanguínea y se dirigen prácticamente a ser distribuidos en toda la economía corporal. Siendo importante indicar que prácticamente todas las células del cuerpo son susceptibles a la infección por toxoplasma gondii. De tal forma que muchas de estas células son parasitadas, el parásito inicia nuevamente su proceso de multiplicación asexual dentro de las mismas se producen grandes cantidades de taquizoitos que rompen estas células y se dirigen a parasitar nuevas células. De esta manera el ciclo se va continuando de forma tal que el daño que se genera en ese hospedador estará directamente relacionado con el tejido que está afectado o con los tejidos que están afectados y con las cantidades de taquizoitos que se están produciendo y que se están reproduciendo. Inclusive la distribución de estos taquizoitos a nivel de distintos órganos incluyendo el sistema nervioso central se ve favorecida porque estos taquizoitos parasitan también a los macrófagos se multiplican dentro de los macrófagos lo que les facilita ese acceso a sistema nervioso central. Pero prácticamente son afectados mayoritariamente células musculares esqueléticas del músculo cardíaco, células hepáticas, del páncreas, del vaso, de los pulmones, del ojo, del sistema nervioso central. Importante que en este último caso, como lo acabo de mencionar, los macrófagos actúan como una especie de caballo de Troya llevando en su interior a estos taquizoitos que penetrarán así células del sistema nervioso central y se multiplicarán en las mismas generando daños importantes. En la medida en que estas multiplicaciones activas van sucediendo y en la medida en que el tiempo va andando el sistema inmunológico de esos hospedadores intermediarios va estableciendo una respuesta inmune contra ese parásito de forma tal que en la medida en que el tiempo progresa el sistema inmune es capaz de ir controlando la infección de forma tal que el parásito inicia una reducción en su tasa de multiplicación convirtiéndose en una estructura de lento desarrollo siendo encapsulados en una estructura denominada quiste que contiene ahora a los denominados bradizoitos. Entonces estos bradizoitos se mantienen como quistes dentro de las células a nivel de los distintos tejidos con una actividad metabólica mínima pudiendo estar allí durante periodos sumamente prolongados inclusive muchos autores refieren que durante toda la vida de ese hospedador y de hecho como vamos a ver más adelante es la ingestión de estos quistes con bradizoitos en el tejido muscular de distintos hospedadores intermediarios una de las causas más comunes de infección tanto en el caso de los felinos cuando ellos hacen esa acción de depredación y carnivorismo como en el caso de los seres humanos cuando ingerimos carne de animales que pudieran tener bradizoitos enquistados dentro de sus distintos tejidos. Entonces considerando que estamos analizando el ciclo de toxoplasma gondi en el hospedador felino como hospedador definitivo y por lo tanto los hospedadores intermediarios estarían representados por roedores que estarían infectados con toxoplasma y poseen a nivel de sus distintos tejidos quistes de toxoplasma con los bradizoitos entonces el ciclo se cerraría en el momento en que estos gatos cazan a esos ratones en el momento en que se produce la depredación y los felinos se alimentan de los tejidos de esos hospedadores intermediarios ingiriendo también a los quistes con los bradizoitos contenidos a nivel tisular de esta manera a nivel del tracto gastrointestinal se liberan los bradizoitos penetran a las células del epitelio intestinal y luego de un conjunto de procesos de multiplicación se sucede la fase sexual fase que repito más una vez solo acontece en hospedadores felinos esa fase sexual involucra la producción de gametos masculinos y femeninos la fusión de los mismos la formación de un cigote y finalmente la formación de oocistos que saldrán de esas células intestinales llegarán al lumen intestinal se mezclarán con el contenido intestinal y saldrán a contaminar el medio ambiente mezclados junto con las heces de esos felinos es decir la infección de los felinos se estaría dando durante el proceso de depredación de esos hospedadores intermediarios infectados y de hecho eso es válido no solo para el gato doméstico sino también para los distintos felinos salvajes con la diferencia de que en el ciclo biológico aquellos grandes felinos que se alimentan de grandes rumiantes por ejemplo en esos casos esos rumiantes serán los hospedadores intermediarios que contendrán quistes con bradizoitos a nivel de sus distintos tejidos es importante resaltar también que aparte de esta vía de transmisión los gatos pueden infectarse a través de la ingestión de oquistes esporulados que estén contaminando el medio ambiente pueden contaminarse por vía trasplacentaria pueden contaminarse a través de la leche durante el proceso de amamantamiento y pueden contaminarse por la vía trasplacentaria y para ir cerrando la respuesta a las preguntas que motivaron este video vamos a indicar entonces de manera precisa cuáles son las 5 vías a partir de las cuales el ser humano puede infectarse con toxoplasmosis y la primera de ellas es a través de la ingestión de oquistes esporulados oquistes que se encuentran contaminando el agua de bebida los alimentos, legumbres, frutas pero que también se pueden encontrar contaminando el suelo por lo cual nos contaminaremos en el proceso que realizamos labores de jardinería pero también pueden contaminar arena entonces pudiéramos contaminarnos en el momento en que cambiamos la arena de los gatos sin las medidas higiénicas necesarias o inclusive a nivel de los parques fundamentalmente parques públicos que son abiertos y presentan cajas de arena para los niños jugar pero que no tienen una protección contra animales es posible que gatos defequen en esas cajas de arena y haya allí una cantidad importante de ocistos esporulados por lo tanto al ingresar allí pudiéramos contaminarnos como pueden contaminarse nuestros niños que entren allí y actuar como vectores de oquistes trayendo los oquistes para casa adheridos a la ropa o adheridos a la piel una segunda vía de transmisión para la infección en humanos es la ingestión de quistes con bradisoítos quistes que se encontrarían a nivel de los distintos tejidos de hospedadores intermediarios y esto sucede en el momento en que consumimos carnes crudas o carnes mal cocidas que contienen estos quistes tisulares y es importante resaltar que prácticamente todas las especies de mamíferos y todas las aves pueden actuar como hospedadores intermediarios de toxoplasmosis el consumo, repito, de carne mal cocida o de carne cruda de estos hospedadores intermediarios es una de las principales vías responsables de la amplia diseminación de toxoplasmosis a nivel mundial una tercera vía de infección es decir, una tercera vía a través de la cual el ser humano puede adquirir toxoplasmosis es a través del trasplante de órganos órganos de donadores que están infectados con toxoplasmosis y donde existen entonces quistes tisulares dentro de estos órganos que serán trasplantados y las infecciones en los casos de trasplante tienen una relevancia alta sobre todo cuando ese receptor es negativo es decir, nunca ha estado en contacto con toxoplasma pero también esos pacientes que están recibiendo trasplante de órganos generalmente están sometidos a terapias con corticoides para evitar el rechazo del órgano eso pudiera complicar aún más ese proceso de inmunosupresión debido al uso de esos fármacos otra vía de infección del ser humano es a través de transfusiones sanguíneas de un paciente infectado un paciente que presenta en su sangre taquizoitos que es la forma de multiplicación activa de toxoplasma gondi recuerden que estos taquizoitos generalmente se encuentran dentro de los macrófagos multiplicándose allí entonces una transfusión sanguínea de un paciente infectado es también una vía de gran interés en la transmisión de la toxoplasmosis y finalmente la transmisión transplacentaria es decir, una transmisión que se da con mayor frecuencia en el momento en que una madre gestante se infecta por primera vez con el parásito significa que ella no tiene una protección inmunológica al infectarse durante el proceso de gestación existe la probabilidad de que esos parásitos pasen a través de la placenta y consigan infectar al feto que se está desarrollando a nivel uterino inclusive un proceso de inmunosupresión severa en una paciente gestante pudiera llevar a una reactivación de quistes que se encuentran latentes en sus tejidos y eventualmente se inicia un proceso de multiplicación rápida de taquizoitos que pudieran sí efectivamente pasar también a través de la placenta y contaminar al feto entonces las primeras cuatro vías de infección ingestión de ocistos contaminados ingestión de bradizoitos a nivel de quistes tisulares transfusión de sanguínea y trasplante de órganos son consideradas toxoplasmosis adquiridas mientras que el último caso, esa transmisión transplacentaria es una toxoplasmosis congénita y allí exactamente es donde radica el centro la importancia de la pregunta que fue hecha al inicio del video entendemos que la toxoplasmosis congénita representa así un riesgo importante ya que es posible la infección del feto a partir de una madre gestante reiterando que este proceso de infección es más probable que ocurra cuando estamos hablando de una madre gestante que nunca ha estado en contacto con el parásito y que se infecta durante el proceso de gravidez es decir, ella no presenta ningún tipo de protección inmunológica por lo tanto, existe la probabilidad de que ocurra esa transmisión transplacentaria en el caso de gestantes que ya han sido expuestas a toxoplasma gondii con por lo menos 6 meses de antecedencia en esos casos ya existe una respuesta inmunológica importante que generalmente logra controlar la infección y evita que se produzca ese proceso de transmisión transplacentaria caso esa paciente grávida llegase a infectarse durante algún momento de su gestación entonces lo fundamental antes de entrar en pánico y tomar la decisión de sacar a los gatos de la casa es entender cuál es el estatus inmunológico de esa paciente grávida ya existió contacto previo con el parásito o nunca ha sido expuesta al parásito y por lo tanto es susceptible y la mejor forma de saber eso es a través de exámenes serológicos de detección de anticuerpos para toxoplasma de hecho, dichos exámenes deben ser ordenados como rutina dentro de una consulta prenatal normal corresponde al médico tratante indicar la realización de dichos exámenes para luego él analizarlo con base a los resultados si esos exámenes demuestran la presencia de inmunoglobulina G son las inmunoglobulinas son los anticuerpos cuya producción empieza aproximadamente de 2 a 3 semanas después del contacto con el parásito y que se mantienen por un periodo de tiempo bastante prolongado inclusive durante años después de ese proceso de infección pudiéramos concluir que esa paciente se encuentra con un nivel de protección inmunológica es decir, fue expuesta al parásito y el organismo respondió generando una respuesta inmune que estamos evidenciando a través de la detección de inmunoglobulinas G de hecho, hay trabajos que señalan que esas inmunoglobulinas tienen un pico de por lo menos una dilución de 1 en 1024 y que inmunoglobulina G específica para toxoplasma gondii son detectadas por el resto de la vida de ese hospedador bajo condiciones normales después de una exposición inicial al parásito e inclusive, algunos trabajos recomiendan realizar una segunda prueba de detección de inmunoglobulinas G aproximadamente 2 semanas después de la primera prueba para evaluar si esos anticuerpos se están manteniendo estable o por ejemplo, si hubo un salto en relación a la concentración de anticuerpos entre la primera evaluación y la segunda lo cual pudiera sugerir una reinfección o bien que hubo una reactivación de parásitos que se encontraban latentes en los tejidos de ese paciente le corresponde nuevamente al médico que está haciendo el seguimiento prenatal ordenar la realización de dichas pruebas y el análisis de las mismas es recomendado la realización también de la detección de títulos de inmunoglobulina M las inmunoglobulinas M son las primeras que se producen como respuesta a la presencia del parásito de hecho, ellas aparecen entre 5 días y 2 semanas posterior al contacto con el parásito es muy rápido y empiezan a incrementar su concentración alcanzando un título de por lo menos 1 en 80 entre los 2 y 3 meses post contacto con el parásito después de eso, ellas empiezan a disminuir su concentración hasta volver a valores basales de forma tal que la combinación de esos resultados serológicos es lo que nos va a permitir inferir cuál es el estatus serológico de esa paciente en relación a la presencia de toxoplasmosis por ejemplo, valores basales de inmunoglobulina M o inmunoglobulina M negativo combinados con IgG positivo y estable durante dos pruebas consecutivas nos estarían indicando que esa paciente tuvo ya un contacto con el parásito y por lo tanto existe un grado de protección inmunológica siendo bastante improbable que ocurra una transmisión trasplacentaria caso ella llegara a reinfectarse durante la gestación y digo reinfectarse porque la presencia de títulos de IgG positivos ya nos está indicando que hubo una infección previa en algún momento en el pasado si por el contrario los resultados serológicos nos indican resultados negativos para la detección de IgM y para la detección de IgG significa que ese paciente nunca ha estado en contacto con el parásito por lo tanto es altamente susceptible a la infección así como también es altamente susceptible a la transmisión trasplacentaria en caso de que esa infección ocurriera durante el proceso de gravidez bajo esas condiciones son los pacientes de mayor riesgo en términos de sufrir una infección durante el periodo de la gestación y son ellos los que deben entonces extremar todas las medidas necesarias para evitar el contagio durante el periodo de la gestación y evitar de esta forma una posible transmisión al feto se recomienda la realización de exámenes mensuales de ese par de inmunoglobulinas para tratar de verificar que esa negatividad se mantenga durante todo el proceso del embarazo o para identificar de manera rápida una posible infección durante la gestación ¿por qué? porque mientras más rápido identifiquemos que se sucedió un contacto con toxoplasma durante la gravidez más rápido se instaura una terapia antitoxoplasma que matará a los parásitos y reducirá las probabilidades de transmisión trasplacentaria caso la infección haya ocurrido en relación a la presencia de gatos en casa y antes de proceder a dar algunas recomendaciones de interés es importante que mantengamos en mente por un lado que cuando los gatos se infectan de toxoplasmosis ellos excretan o quistes por un periodo muy corto un periodo que es de 1 a 3 semanas si lo comparamos con la vida media de un gato es un periodo extremamente corto asimismo esto sucede fundamentalmente cuando los animales son muy jóvenes por otro lado entender que en ambientes urbanos donde los gatos son mantenidos encerrados en casas en apartamentos donde no tienen acceso a la calle es decir ellos no salen de su habitación donde se alimentan fundamentalmente con raciones comerciales e inclusive en muchas ocasiones ellos se rehúsan a perseguir o a cazar a un roedor en caso de que lo vean en caso de que hubiese roedores en casa en esas condiciones las probabilidades de infección del gato y excreción de oscitos son bastante limitadas por el contrario si estamos hablando de ambientes semiurbanos o de ambientes rurales donde los gatos salen a la calle o inclusive de ambientes urbanos donde se permite la salida de los animales a la calle y por lo tanto no tenemos ningún control sobre las actividades de depredación de esos gatos sobre que ellos consumen que ellos cazan allá afuera entonces allí la situación es diferente ya que ellos pudieran infectarse al ingerir hospedadores intermediarios allá en el medio ambiente o igualmente pudieran infectarse al entrar en una caja de arena que está contaminada por o quistes que fueron liberados por algún otro gato asimismo en ambientes urbanos donde no se permite la salida de los gatos en aquellos apartamentos que poníamos de ejemplo existen sin embargo algunas posibilidades en las cuales el gato puede infectarse por ejemplo y aunque con poca frecuencia cuando estamos cocinando estamos preparando una carne y está el gato allí suplicando para que le demos un pedazo a veces cedemos a esa petición y le damos un pedazo de carne cruda al gato posiblemente si en ese segmento de carne que le estamos dando existen quistes con bradizoito de toxoplasma con certeza el animal se va a infectar o del mismo modo estamos preparando una carne y suena el teléfono y salimos a contestar por 2-3 minutos y dejamos eso allí sin protección es probable que el gato suba y que consuma algunas porciones de esa carne que estamos preparando serían unas vías de infección que a pesar de que son poco frecuentes pueden conducir sí a la infección de gatos en ambientes urbanos a pesar de que los gatos no salen al medio ambiente otra vía interesante que pudiera conllevar a la contaminación de gatos en este tipo de ambientes donde el gato no sale de casa y que sucedió de hecho conmigo en el piso 11 de mi apartamento es que cuando volvimos del trabajo encontramos restos de plumas y sangre alrededor de varios sitios en la cocina y en la sala posiblemente una paloma tuvo la osadía de asomarse o de entrar a la cocina siempre las ventanas se mantenían abiertas y posiblemente fue cazada por ese felino por ese gato el cual la consumió pero considerando las distintas formas a través de las cuales un ser humano puede infectarse definitivamente la más común pudiera ser la ingestión de carnes crudas o mal cocidas con las formas parasitarias allí enquistadas o bien la ingestión de oquistes esporulados a nivel de alimentos a nivel de agua de bebida o bien a través de la realización de trabajos de jardinería fundamentalmente en casas con patio que no tienen protección para la entrada de felinos de la calle o bien en cajas de arena donde los gatos defecaron es decir lo que trato de decir es que no es exclusivamente el gato que está en la casa quien representa un problema para una madre gestante que no tiene títulos de anticuerpos protectivos contra toxoplasma son diversos factores que pudieran generar una contaminación en esa madre gestante por lo tanto no tendría sentido retirar a los gatos de la casa simplemente para evitar la contaminación sería más importante la realización de un conjunto de medidas que tengan como objetivo evitar que ella se infecte durante esa gestación y dentro de estas medidas que persiguen exactamente evitar que esa madre gestante no protegida contra toxoplasma se vaya a infectar la primera medida sería la higiene meticulosa de frutas y vegetales que van a ser ingeridos inclusive se recomienda un lavado con abundante agua inclusive sumergirlos en soluciones con vinagre o en soluciones con cloro y finalmente hacer un enjuague bastante enérgico con agua limpia de todos estos productos antes de ser ingerido garantizar que cualquier ocisto que pueda existir sobre esos vegetales serán removidos antes de la ingestión de los mismos en segundo lugar nunca pero bajo ninguna circunstancia consumir carnes crudas o mal cocidas repito es la vía principal que conlleva la infección del ser humano de hecho en países como Francia u otros países europeos donde es costumbre comer la carne con un bajo nivel de cocción las prevalencias de toxoplasmosis son extremamente altas en tercer lugar evitar que nuestro gato en casa tenga acceso a formas infectivas de toxoplasma de qué manera por un lado nunca alimentándolos con carnes crudas y proteger ventanas y puertas para evitar que aves o que roedores pudieran llegar a ingresar a la casa y ser depredados entonces por ese felino en cuarto lugar no manipular la caja de arena de los gatos esa actividad tiene que ser hecha por alguna otra persona utilizando siempre guantes durante ese procedimiento guantes desechables de preferencia y lavar las manos con abundante agua y jabón al finalizar ese proceso en quinto lugar nunca realizar labores de jardinería durante el embarazo particularmente si los jardines son abiertos y a los cuales tienen acceso gatos de la calle asimismo no ingresar a cajas de arenas en parques y evitar si tenemos otros hijos que ellos ingresen a esas cajas de arena y finalmente efectuar chequeos serológicos frecuentes durante todo el proceso de gravidez con qué objetivo con el objetivo de evaluar la evolución de esa ausencia de anticuerpos o la aparición de anticuerpos durante ese proceso de gravidez que pudieran sugerirnos un contacto inicial con toxoplasmosis y finalmente y para cerrar el video de hoy indicar que las lesiones desarrolladas en los pacientes luego de una infección congénita son bastante graves dependiendo de algunos factores que vamos a evidenciar o que vamos a discutir la semana próxima pero solo para adelantar cuáles son aquellas lesiones más importantes en esos individuos que se infectan a nivel intrauterino que se infectan por esa vía trasplacentaria es importantísimo la existencia de lesiones oculares estaríamos hablando de una corioretinitis el desarrollo de hidrocefalia o inclusive de microcefalia y la presentación de calcificaciones intracerebrales a nivel de distintas porciones de ese cerebro es decir es bastante crítica a la situación que puede acontecer si ocurre una transmisión transplacentaria de toxoplasma gondii pero eso lo vamos a discutir en más profundidad en el video de la semana próxima vamos a hablar un poco sobre la toxoplasmosis congénita las lesiones encontradas así como las lesiones que vamos a encontrar en pacientes inmunosuprimidos en pacientes inmunocompetentes y vamos a hablar también sobre las lesiones más comunes en pacientes felinos infectados por toxoplasmosis aguda por lo tanto este video queda por aquí y si te gustó por favor ayúdame a difundirlo ayúdame a enviarlo a todos los colegas veterinarios a todos los estudiantes de medicina veterinaria aquellos tutores de mascotas aquellas futuras madres para que estén atentas a la situación con respecto a su condición inmunológica frente a la toxoplasmosis para que la tengan claras desde antes de el embarazo y poder entonces enfrentarse de una mejor forma a una posible infección con esta parasitosis si te gustó por favor dale like déjame tus comentarios síguenos también en instagram y nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este video y nos vemos Gracias por ver el video.